Pasan los días, pasan los años, pero mi pena no ha de pasar Porque son tristes los desengaños que a mi pobre alma hacen llorar Porque son tristes los desengaños que a mi pobre alma hacen llorar Por tu abandono estuve en la vida al ver perdido ya tu querer Si tu no vuelves mujer querida muere de angustia mi pobre ser Si tu no vuelves mujer querida muere de angustia mi pobre ser Miro a los lejos y en lontananza busco un consuelo para mi mal Mi vida es triste y sin esperanza solo a la tumba quiero llegar Mi vida es triste y sin esperanza solo a la tumba quiero llegar Por tu abandono estuve en la vida al ver perdido ya tu querer Si tu no vuelves mujer querida muere de angustia mi pobre ser Si tu no vuelves mujer querida muere de angustia mi pobre ser